Baby City Club Sin cojones me tienen lo que piensan de mi Prendete otro feeling baby Y pues si tengo mala fama no te puedo mentir Pero hoy quiero meterte a la T Sin cojones me tienen lo que piensan de mi Prendete otro feeling baby Y pues si tengo mala fama no te puedo mentir Pero hoy quiero metértelo a ti Ella conmigo se deja llevar Yo creo en premium y no en regular Cuando llega la noche me llama Me la llevo pa' fin de semana Y tampoco me habla de amor No hay insecto que me cheo Como quiera mi bicho ya quiere Le gusta la vida de placeres Dime lo que quieres baby Si quieres te me viene y pruebe Si quieres te me viene y pruebe Estamos en el corte salto Prendete otro feeling baby Y pues si tengo mala fama no te puedo mentir Pero hoy quiero metértelo a ti Ella es una freak Quiere que yo se lo den que el novio está ahí Le dije yo no soy así Me dijo que si no lo hago no la vuelvo a ver So se lo di Yo no soy ejemplo pa' seguir Pero sin cojones me tiene lo que la gente piensa en mí Si al fin y al cabo todos vamos a morir Por eso vivo a mi manera ahí Sigo en lo mío Puesto pa' lo mío Me gano el dinero Lo gasto como yo quiero Toda esta puta llamando y la bloqueo Le tiro a la mía y nos grabamos en su celo Y si cojones me tiene lo que piensa en mí Prendete otro feeling baby Y pues si tengo mala fama no te puedo mentir Pero hoy quiero metértelo a ti Y si cojones me tiene lo que piensa en mí Prendete otro feeling baby Y pues si tengo mala fama no te puedo mentir Pero hoy quiero metertelo a ti Baby, sit and play J.Summer, por hoy tú eres mía Huggy, man Los demás no importan Let's go, man